Hola a todos y todas, mi nombre es Domingo Lemus, yo soy un músico y cineasta guatemalteco y al igual que toda la población nos hemos visto afectados por el reciente virus del COVID-19. Dentro de toda la población, uno de los sectores más afectados es el gremio de artistas. Miles de artistas se han quedado sin oportunidad de trabajar, sin generar dinero para sus familias y se encuentran en estado extremadamente vulnerable. Es por eso que de parte de la asociación Chocoyos, asociación a la cual pertenezco y soy el vicepresidente actualmente, estamos buscando fondos y maneras de ayudar a miles de artistas que se encuentran en situación vulnerable. Es por esta razón que les estamos mandando un mensaje a todos los guatemaltecos dentro y fuera de la república para apoyar a estos artistas a través de nuestra asociación y hacer llegar estos apoyos a todos nuestros asociados. Más de 1.650 personas que dependen en este momento de la ayuda del gobierno o de las personas que puedan colaborar con estos artistas. Muchas gracias. El plan compañeros y compañeras es acuerparnos entre todos, así como buenos hermanos de la vida que todos somos y pertenecemos. Echarnos la mano y así como la comunidad artística siempre ha apoyado, hoy la comunidad artística nacional solicitamos su apoyo, ya que nos encontramos en una situación muy delicada, ya casi estamos en el punto del colapso y es necesario tomar una acción inmediata ante la posibilidad de que si no actuamos ahora nos quedaremos sin artistas muy pronto. Entonces el llamado esta vez es para las personas de buen corazón, que quieran apadrinar, que quieran ayudar a los artistas dándoles la oportunidad de generar trabajo de alguna manera y a través de nuestra asociación, nosotros les damos el canal para que se comuniquen y nos hagan llegar su arte. Nosotros lo compartimos a ustedes y al mundo entero y canalizamos su ayuda económica pudiéndoles hacer un pago en efectivo a los artistas. La donación que estamos pidiendo es de 100 quetzales, es un bono ante la emergencia por el COVID-19. Y así, al menos en este tiempo, desde nuestras casas, podamos disfrutar y conocer más. Somos una gran comunidad de artistas independientes. Y de nosotros, la gente consciente y de buen corazón, que aún tenemos ingresos y disfrutamos y valoramos el trabajo de los artistas, de todos nosotros depende que el arte no muera. Actualmente somos más de 1.700 artistas a nivel nacional. Podríamos decir que cubriendo el territorio completo, los 22 departamentos, dentro de los cuales hay actores, hay músicos, hay cantantes de gran nivel, hay bailarines y bailarinas que incluso han podido ser galardonados con el botón de oro municipal en innumerables ocasiones por sus grandes aportes. También hay fotógrafos, hay escultores, hay pintores, actores de teatro y actores de cine muy reconocidos. Y pues esta situación de vulnerabilidad ha puesto en jaque a los trabajos de cada uno. Y pues algunos han tenido que acudir a vender sus instrumentos o buscar una manera para poder subsistir. Como Asociación Chocoyos nos vemos en la necesidad de poder velar por cada una de las necesidades de los asociados y cada uno de los artistas. Y ahí es en donde nosotros como Asociación entramos, siendo la casa, siendo el refugio para la comunidad artística, velando para apoyar a la comunidad en esos tiempos de adversidad, haciendo las gestiones necesarias y dándole el acompañamiento indicado para lograr llegar el apoyo a nuestros hermanos artistas y ver que no se detengan los procesos creativos, que el arte no se vuelva una víctima más de este virus que nos está atacando. Yo soy Joe del Busto, actualmente el tesorero de la asociación y miembro fundador. Y pues queremos acudir a ustedes y pedirle la ayuda por medio de este bono para los artistas que a través de la asociación de una manera muy transparente manejaremos para hacer llegar estos recursos a los artistas que tanto lo necesitan, que le están pasando muy mal, que están teniendo tantas preocupaciones y que necesitan una ayuda. Hoy, más que nunca, los artistas necesitan a su público, no para llenar los lugares en donde son los toques, no para asistir a las exposiciones o llenar las salas de cines. No, hoy los artistas necesitan a su público para echarles una mano económicamente, para llevar el sustento a sus casas, para tener comida para sus familias, para poder seguir creando. Así que, por favor, hacemos la invitación. Hola, soy Erick de León, cantante quetzaldeco y vocalista de la agrupación Dulce Banda. Actualmente soy el secretario de esta asociación y hemos estado trabajando incansablemente para obtener el listado de los colegas a nivel nacional, el cual ya casi está listo y estamos afinando los últimos detalles y así lograr el objetivo que es apoyar a más de 1.700 familias que hoy nos la estamos viendo difícil. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cruzito Son, soy trompetista y productor musical y tengo la fortuna de pertenecer a la familia Chocoyos Casa de Artistas. Acá en Casa Chocoyos tengo ubicada mi sala de estudio, en donde se realizan diferentes proyectos de los artistas, como ensayos, sesiones de grabación, transmisiones en vivo, mismas que se publican luego en nuestras diferentes plataformas o redes sociales que están apareciendo acá en pantalla. Y bueno, estamos muy contentos de ser parte del proceso que necesita y requiere el artista para seguirse proyectando en estos tiempos, para que luego ustedes puedan disfrutarlo desde la comunidad de su casa. Por ese y mil proyectos de arte más que podríamos gestionar y por lo tanto convertirlos en una realidad, así, desarrollando una fuente de trabajo para esta gran comunidad que lo necesita urgentemente. Para eso creamos un canal abierto al mundo, donde todos los artistas de toda guatemágica podamos seguir con nuestro arte desde casa y así hacérselos llegar a todos y cada uno de ustedes hasta su palco de lujo sin salir de casa. La Asociación de Artistas Independientes de Xela Chocoyos Casa de Artistas Todos Somos Uno Esperamos recibir sus donaciones a través de nuestra Asociación Chocoyos Casa de Artistas al número de cuenta 3249024370 Repito, número de cuenta Bandural 3249024370 a nombre de Asociación de Artistas Independientes de Xela o a nuestro Paypal Infochocoyos arroba gmail.com Muchas gracias Asociación de Artistas Independientes de Xela Chocoyos